En su estancia en el instituto colaboró en la revista estudiantil escribiendo varios artículos bajo el seño udónimo de Emir Trabajó varios años como cronista de sociales del diario Tribuna donde también se publicaron varios cuentos de su pluma y su autoría En varios periódicos de la Ciudad de México se han publicado sus cuentos cuentos premiados tales como El Buiti para el Muerto El Rosario La Llave La Confesión etc. Publicados en periódicos como El Universal Gráfico El Nacional El Diario Tribuna y la revista Agro También fue merecedora del premio sobre el general Francisco Villa en el centenario de su nacimiento convocado por el gobierno del estado de Durango siendo la única mujer que obtuvo dicho honor Este concurso también fue convocado por la Universidad de Durango con su trabajo Anécdotas desconocidas del general Francisco Villa Por razones desconocidas Los premios en metálico nunca fueron entregados a los ganadores por extrañas razones de los organizadores Con la INCO Marta Almazán Gutiérrez jamás ha dejado el periodismo que como ella dice es como el canto de la sirena que siempre atrae Hasta su muerte en 2004 nunca dejó el periodismo y siguió escribiendo anécdotas recuerdos versos prosa y además